Estaba Seba Pérez, Weyman, Salamando y José Jean Bartolomé en la primera fila. Después Ramiro Alza, Cassini, Rueda Vizcaya y Caputo, Altamirano, Napoli, Pochón y Jumblo. Rápido revolió todo por afuera Martín Salamando para evitar cualquier tipo de roce. Y le salió tan bien, traccionó tan bien el auto que los demolió en la recta opuesta. Ya al Pepo Pérez que no había largado de todo bien. Seba, te pudiste meter segundo y ahí entendiste cuál era el negocio, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo empecé a seguir a Martín como para hacer una buena diferencia. Íbamos los dos muy rápido para adelante y después de la mitad más o menos me canseía y se notó que él me empezaba a sacar un poco de diferencia. Pero primero lo corriste, primero intentaste ir a los cargos. Sí, sí, lo corrí. Es más, en una él se fue al semi-trompo, casi me lo trago. Pero bueno, lo pudimos seguir bastante bien y por eso estamos muy contentos. Bien, la victoria, una nueva para Martín Salamando. Dos trece seiscientas setenta y un milésimas en registro para las ocho vueltas. Fue segundo Pepo Pérez con un segundo de recargo por cono. Tercero ubicación para Cassini, cuarto Weyman, quinto sigo José Jean Bartolomei, el sexto Cristian Napoli, séptimo Altamirano, octavo ubicación para Caputo, noveno Junglut, décimo Ramiro Alza también con otro segundo por cono. Un décimo Raúl Pochan, décimo segundo Emiliano Urreta Vizcaya. Tiene que agradecer, señor, y está en su derecho. Bueno, acá me voy a agradecer a Méndez Semilla, a Bollet Técnica, a Garroa Distribuciones, La Flor del Día del Centro, Transporte Cardepa, Transporte Gallego, a Caría Tauro de Pedro Oluro, a Medianos Construcciones, La Casa del Cartucho, la boutique de la carne de Nelson Sequeira, bueno, a todo el equipo de Saldamando, que me da una mano inmensa, a Edgardo Bavichino, que siempre también nos da una mano, y a Daniel Barrier, que siempre nos apoya y nos da una mano también en el auto. Y bueno, también dejemos agradecer a todos los mecánicos, y a mi viejo, a mi familia, mandarle un abrazo. Bueno, ahí está entonces la retribución. Buena maniobra de José Jean Bartolomé, y para llegar a la final en el quinto puesto, sumó unos puntitos. Sigue sumando, ¿eh? Y de a poquito se va acercando a los 10 primeros del torneo, y ni hablar de la buena cosecha de Fabricio Cassini en esta fecha, que le viene muy bien allá a verse en otra ubicación en el campeonato. ¿Cómo está el campeonato precisamente, Rodrigo? Apasionante, porque tiene Martín Saldamando, líder, con 174 puntos. Segundo, Cristian Nápoli, 138. Tercera ubicación, Daniel Altamirano, 112,25. El cuarto es Andrade, 110,75. Quinta ubicación para Claudio Roth, con 99,50. Nuestro invitado, Sebastián Pérez, está en la décimo séptima ubicación, con 54 puntos. Bueno, denme cinco más hasta el décimo. Bueno, el sexto es Claudio Marcos, tiene 98,25. El séptimo, Caputo, 97. Octavo ubicación para Bonacci, 94,50. Noveno, Weyman, 94,75. Y el décimo, Emiliano Borreta Vizcaya, 87,50. El abrazo, ¿no? Con Martín Saldamando, Pepo. Sí, la verdad que estábamos muy contentos los dos de haber llegado adelante. ¿Qué más ha gustado usted? Seguro, creo que estaba más contento que vos, Martín y Fernando, me imagino, ¿no? Sí, sí.